Voy por la plaza y la tira me pone cola Me voy cagando de la risa y su maniora Me ponen cola, les pinto huevos y se me encabronan Voy por la calle, me están guachando Es canero, se sabe, tiene las llaves Hasta en el cielo porque lo topan las aves Ponen oreja, les tiemblas y ven la siembra De versos liricales guardados en mi bodega El oriel, el renato, ni un rapiazo Son mis colegas, asesinos de borregas Así que ponte en frucha, mejor póngase bien vergas Ahí están los guantes y quieren que vuelen duelas Van a quedar tus ojos como dos ciruelas Estén contento, morro pa' que sepas 100% calero, lo que bufa en las calles Suelto a los canes, con huracanes se van llenando canales El dedo verde rifa que en mis valles Uno power y ya, te quieres comer un jam Pinta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 aquí hay aguante de sobra Aquí hay para darte tus doce a cualquier hora Uno power y ya, te quieres comer un jam Pinta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 aquí hay aguante de sobra Aquí hay para darte tus doce a cualquier hora Si no topas ya nos fuerces, somos los de la tres Nos venimos dando grasa como debes y de yes, wey Ahora en libertad, con el Tony mi carnal Y en braya soy shalala Nato ahí en el bajo, ahí les va mi gancho Si entras al despacho, de equipo le ribete hago Te voy bien a lo macho, bien sobre si Sánchez Que trapas, mi buen Hoy vengo por ti, no se me haga el wey Hey, au, en busca del knockout Vas a no verte en la lona, no me voy a parar Nah, nah, no le voy a parar Sin doblar las pinches piernas Que quiero este round Quiero la pelea, a como de lugar Aquí no existen reglas, hoy te voy a acabar Hoy me llevo el cincho coronado por un aplauso Me llevo el trofeo por la sangre que has tirado Hoy si coronamos, hoy si lo despachamos Puro power y ya, te quieres comer un yap Pinta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 aquí hay aguante de sobra Aquí hay para darte tus doce a cualquier hora Puro power y ya, te quieres comer un yap Pinta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 aquí hay aguante de sobra Aquí hay para darte tus doce a cualquier hora Checa la danza y no aguantas la descarga Vas a poncharte en treco y hacerte la fiesta larga Yo soy el que cabalga, el que te forma y agandalla En este ring vas a doblar las piernas Me bajo cuando quieras, condolencias cuando pierdas Esto es el bravo de adeveras Vox cañero, pa' que entiendas ¿Quieres pasarle? ¿Quieres contienda? Pues pa' mi tus guantes van para mi ofrenda Ponle una moneda que te dejaré en ceros Unos damas farolean, no se rifan, no son de huevos Estos son puños curtidos que te pegan Como el acero Nos entrenamos donde caiga Pues esto no es un juego No tienes cauter, te hace falta maña Ahí te va un gancho directo a las entrañas Tus pintas no me engañan Tus golpes no dan la talla Este día vas a tirar la toalla Puro power y ya, te quieres comer un yap Finta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 que haya guante de sobra Aquí hay para darte tus dos a cualquier hora Puro power y ya, te quieres comer un yap Finta, entro, te dejo sin respirar Ay, 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 que haya guante de sobra Aquí hay para darte tus dos a cualquier hora